Buenos amigos de Global Multiservices, en este video les vamos a mostrar una de las muchas formas que hay para parquearse en reversa. Tenga en cuenta que estos exámenes pueden cambiar en cualquier momento y depende de usted estar al tanto de todos los cambios. Nosotros siempre recomendamos que nuestros clientes soliciten la ayuda de un profesional de una escuela de manejo. También tenga en cuenta que cada examinador del MBA va a estar dando instrucciones de cómo usted debe tomar el examen y usted siempre debe obedecer cada cosa que el examinador le indique. Estos videos fueron hechos con el fin de prepararlos para que no los tomen de sorpresa y que conozcan mejores técnicas de parqueo. También a medida que el MBA vaya modificando sus exámenes, nosotros estaremos sacando nuevos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este examen. Lo primero que tiene que hacer es encontrar un lugar seguro donde practicar. Le recomendamos comprar cuatro conos con palos y banderas para que el examen sea lo más real posible. El sentido de esta prueba es que usted sea capaz de parquear en reversa en medio de dos carros. Lo cual quiere decir que para poder acomodar bien los conos, usted ya tiene que estar parqueado en reversa totalmente, como está en el video. Ahora tiene que poner uno de los conos al lado de su puerta y otro de los conos en la parte de al frente de su carro, como muestra en el video también. Bien, aproximadamente tres pasos de distancia de cada cono. Esto simula la parte de adelante de los carros que están parqueados al lado suyo. Una vez usted se sube al carro, tiene que ponerse el cinturón, acomodar los espejos, el asiento, acordarse siempre de manejar con las dos manos sobre el volante, voltear siempre la cabeza para mirar los puntos ciegos del carro y por último siempre poner las direccionales. Una vez los conos ya estén acomodados, el examen siempre lo tiene que comenzar de un lado como aparece en el video. No se le olvide siempre estar atento a las instrucciones del examinador para saber cuándo debe esperar, frenar o avanzar. La técnica para comenzar esta maniobra depende que la cola del carro quede paralela con el segundo cono, como lo mostramos acá. Después, utilizando las dos manos, va a empezar a dar vuelta al volante todo hacia su derecha. Siempre recuerde que tiene que utilizar las dos manos. Si utiliza una sola mano para voltear el timón, va a perder el examen. La idea es que cuando esté dando reversa, la cola del carro se acerque lo más que pueda con el cono de la izquierda, pero sin golpearlo, ya que por esto también podría perder el examen. Como puede ver en el video, si ya están lo suficientemente cerca del primer cono izquierdo, van a voltear el volante hacia su izquierda, hasta que con el espejo retrovisor izquierdo, encuentre nuevamente el primer cono de su izquierda, como marcamos acá en el video. Por favor, no olvide poner siempre las direccionales cada vez que mueva el carro, ya sea para ir hacia adelante, hacia la izquierda, a la derecha o hacia atrás, cuando esté parqueando. Cuando vea el cono en su espejo izquierdo, lo único que tiene que hacer es dar reversa e ir enderezando el carro hasta que quede en una posición recta para poder entrar. Para terminar el examen de la forma correcta, la puerta del conductor y del pasajero tienen que pasar el primer cono y estar alineados con el segundo cono, como vemos en este video. Si todo ha salido bien hasta el momento, su examen se tiene que ver de la siguiente forma. También recuerde que una vez termina el examen, debe esperar a las instrucciones del examinador antes de continuar su prueba. Amigos, recordemos que la práctica hace al maestro. Les recomiendo practicar este examen varias veces y si necesita el servicio de intérprete, me pueden llamar al 442-666-1614. Entre los horarios de oficina, lunes a viernes de 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, los sábados de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los domingos estamos cerrados. También les aconsejo llegar con 30 minutos de anticipación a su cita en el MBA. Muchas gracias.